La generalidad de los actores políticos de los procesos electorales en el país saben entre quienes compiten. Ellos van a una lucha de fieras, a un combate de ambiciones, persiguiendo satisfacer apetencias económicas. Negro Veras pide a los políticos resolver entre ellos la situación electoral del país y dejar tranquilo a los hombres y mujeres de trabajo del país. Esas rebatillas de los que se dedican a la política de negocios deben ser resueltas entre ellos y dejar tranquilos, en paz, con dignidad y decoro a lo mejor del pueblo dominicano. La Comisión de Observación Electoral de la OEA, quienes plantearon la necesidad de hacer una reforma profunda del sistema electoral del país, que incluye la aprobación de una ley de partidos, la separación del voto para senadores y diputados, de acuerdo con el informe preliminar de la misión, también se hace necesario modificar la actual ley electoral a fin de promover una mayor equidad en la distribución del financiamiento público directo y establecer límites en los fondos provenientes del sector privado. Noticias 55, Maricela Gutiérrez.